La ex presentadora de televisión, Junil Cabret, por fin está dándole los últimos detalles a su libro, el cual está siendo revisado por una editora en España. La famosa cree que para enero del 2017 podrían estar listos. Ah, los vas a estar vendiendo en España. Lo que pasa es que está por las editoriales españolas. Me toca viaje para el primer trimestre del año que viene, así que vamos a ver cómo va todo. Pienso que ambas partes somos bien estrictos en todos los puntos. Estoy contenta, de verdad que el resultado, bueno, a mí me gusta, esperemos que al público también le guste. Yo he estado este año enfocada a nivel de mi trabajo, de mis empresas, y he estado realmente enfocada en esto. Sí, ha salido una y otra propuesta por ahí, pero no le he dado... O sea, en el momento que yo sienta que de verdad pueda, en este momento sí voy a analizar bien cualquier propuesta que me hagan. Estoy montada sobre el carril, ya, gracias a Dios, ya estoy mucho, muchísimo más tranquila. Ya lo habíamos mencionado, ya está súper enfocada, trabajando en la redacción de su libro, y nosotros estaremos ahí pendientes cuando ya lo tenga en Panamá a la venta, mis queridas papas.